¿Qué es el decreto de necesidad y urgencia? Quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia, todos tienen que quedarse en sus casas. Los resultados de nuestra última encuesta en el contexto de la pandemia revelan que la opinión pública está apoyando de manera contundente a las medidas que viene tomando el gobierno nacional. Esa contundencia se expresa tanto en el nivel de aprobación del gobierno, que está en 79 puntos, como en la imagen positiva del presidente que escaló a 94. Las decisiones que tengan que ver con la salud de los argentinos, y en eso creo que hoy se está hablando mundialmente del modelo argentino, lo cual es un orgullo para todos. Nosotros tenemos una diferencia con el mundo. Fuimos los primeros en ordenar una cuarentena obligatoria, apenas conocimos la existencia del virus. Y hasta acá los resultados parecen ser buenos. Uno, vuelvo a repetir, te pelea contra un ejército invisible, entonces uno no puede quedarse tranquilo. Pero los primeros resultados parecen decir que nosotros estamos dominando al virus. De países que no hicieron la cuarentena, se mantuvieron abiertos y dicen que lograron resultados económicos ponderables. Y yo me he detenido en el caso que más escuché nombrar, que es el caso sueco. Y lo he comparado con un país que está pegado a Suecia y que hizo exactamente lo contrario. Ese país es Noruega. Noruega hizo una cuarentena estricta, Suecia no. Suecia tiene 14 veces más muertos que Noruega. Cuando a mí me dicen que siga el ejemplo de Noruega, porque total Noruega no hay... Es para Noruega no, Suecia. El de Noruega lo sigo encantado, el ejemplo. El de Noruega lo sigo encantado, el ejemplo. El de Noruega lo sigo encantado, el ejemplo. Porque lo vamos a ver, cuando uno mira a la Argentina, solamente ve muy poquitos puntos rojos y prácticamente todo el país está en blanco. Y el dato que uno tal vez deba destacar para entender cómo hemos logrado controlar la pandemia es que en el día de ayer en 19 provincias no hubo ningún caso de coronavirus. En Argentina los contagios se disparan. Un número récord de casos se registró este jueves. Casi 2.000 nuevos infectados en 24 horas. Los muertos están a punto de superar los 1.000 y por eso las autoridades decidieron endurecer las restricciones. La velocidad de contagio que tenemos hoy es la más alta que hemos tenido del día cero. Con la cual en la verdad tenemos que estar en la fase 1. La fase 1 sería la tercera absoluta. Hoy se está hablando mundialmente del modelo argentino, lo cual es un orgullo para todos. Hoy se está hablando mundialmente del modelo argentino, lo cual es un orgullo para todos los sectores, lo cual es un orgullo para todos los sectores, lo cual es un orgullo para todos los sectores. Se HobartLDNりos para todos los sectores, lo cual es un orgullo para todos los sectores, lo cual es un orgullo para todos, lo cual es un orgullo para todos los sectores de la sociedad. El gobierno de shapedad y la Comunidad del querer y la Comunidad del mundo.